¿Qué te ha pasado? ¿Dónde quieres ser sin miedo? ¿Por qué el tiempo no perdona y no camina paso lento? ¿Por qué tú moriste sin miedo? Todo lo que llevas dentro para entregar tanto lamento Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocentes Y que tú no tienes la culpa si te enamoras fácilmente Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocentes Y que tú no tienes la culpa si te enamoras fácilmente Para que bailes contigo y no te sientas tan sola Para que existan tus días muchas más luces que soplan Para que bailes contigo amor y no te sientas tan sola Para que llenerme de alegría cada minuto, cada hora Para que bailes mi amor conmigo, para que sepas que estoy contigo Pero que sepas que en esta vida me sabía poco seré solo mi amor Para que bailes mi amor conmigo, para que sepas que estoy contigo Pero decirte que cada día me sabía poco seré solo mi amor Preparate, vete, vamos ya Porque ese vestido que te hace brillar Tú ya lo sabes, cosita mía Siempre te dije que te aporte lo que te atrevas Déjate mirar que yo te vi No cubre ni tú no dudas serías para mí Es lo que siento por ti me muero, por ti me muero Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola Para que existan tus días, toma la luz de que sobra Para que bailes conmigo, amor, y no te sientas tan sola Para llenar de alegría, cada minuto, cada hora Yo le confieso a mi corazón, ánimo que remarca tu amor Que te quiero más, cada día más, que me hace soñar Voy a confiarse en mi corazón, ánimo que remarca tu amor Que te quiero más, cada día más, que me hace soñar Para que bailes conmigo, para que sepas que estoy contigo Es increíble que cada día estando a tu lado, aún no siento frío Para que bailes conmigo, para que sepas que estoy contigo Quiero que sepas que en esta vida me sabe un poco, se desnuda A ver usted, ¿cómo dice? Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocentes Y que tú no tienes la culpa, y que tú no tienes la culpa, que te enamoras fácilmente Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocentes Y que tú no tienes la culpa, que te enamoras fácilmente Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, y no te sientas tan sola Para que existan tus días, muchas más luces te sobran Para que bailes conmigo, amor, y no te sientas tan sola Para llenar de alegría, cada minuto cada hora ¡Bien! 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 ¿Quieres bailar de alegría? ¡Vamos a no la... ¡コ Espero que seas contento! Un абсолютно buckle Y que nos vemos en el próximo día ¡Bien! Aprendeéndose